La hierba de cuasia es el tratamiento más efectivo contra los piobos. ¿Más efectivo? Sí, un tratamiento natural. Más efectivo. Yo quiero comentar, yo pedí esta pregunta porque hace 10 años atrás, en los campos donde más se usa la cuasia, que es un tipo de hierba que se saca de un árbol, y la gente lo colocaba en alcohol o hacía cosas como con agüita o una porción, y se lo colocaba, y hace más o menos las veces del vinagre, siendo el vinagre no tóxico como esta. Esta no se puede usar en embarazada, entonces era algo que usaban las abuelas antes. Entonces no todo lo que se usaba antes es bueno ahora. Yo diría que es un mito y además dice la pregunta, es el más efectivo. No. Entonces la cuasia en este momento está fuera de lugar, solo el vinagre que nosotros usamos en la casa y además diluido, señora. No es que usted le coloque la botella de vinagre porque su niño va a parecer escabeche. Se coloca un poco en agüita, se diluye en dos cucharadas soperas, medio litro de agua, y se le coloca un poquitito el vinagre y sería esa la solución. Doctora, entonces ¿cuál es la solución para poder combatir los piojos en la familia? Ah, tú me preguntabas en comerciales, de que tú tenías una amiga que, sí o no, tenía piojo o no, mejor se aseguraba y le ponía la loción al niño todos los meses. Tampoco, señora, tampoco, si su niñito no es un... Se lo dije. ¿Ya? Entonces, en el momento que a usted le notifiquen que su hijo tiene piojito o en el curso hay, usted lo primero que hace es examinarlo. Si encuentra que tiene piojo, que tenga aliento en las zonas que yo le comenté, usted procede a llamar a su pediatra o su dermatólogo o compra la loción que hay en la farmacia que está avalada por el ISP y se la coloca. No más gorrito en la noche, ni tener al niñito con pelo corto, rapado, ni que parezca E.T. así, no. Y segundo, lo más importante que yo quiero que salga de hoy día de aquí del programa es que ustedes tienen que aprender de que no es una enfermedad por suciedad, sino que tiene que decirle a la profesora, miren, le encontré un bichito, piojito a mi hijo, por favor avisa todo el curso. Y eso se agradece, las profesoras lo agradecen y el colegio lo agradece. Y los médicos también y ustedes cuidan el bolsillo. Miren, doctora, excelente, se le pasó. Es importante también hacer el tratamiento a toda la familia. Excelente. Y el piojito pío, piojito pío. No, no hablemos más de los piojos que un tema sencillo. Gracias, doctora, este aplauso para usted, la esperamos. Bravo, no se pierdan. Se lleva su piojo o me lo deja. Les dejo el piojo. La próxima salida la tenemos con la doctora Cerda con más mitos y realidades. Excelente. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.